Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy estamos aquí para una gran mentoría por parte mía. Mi nombre es Christian Jefferson, espero que todos se encuentren muy bien, líderes. Un saludo a todo el equipo, el equipo de Jaén, el equipo de todas las partes del Perú y de otros países también que nos están viendo. Así que quiero que comencemos con toda esta gran mentoría. Así que déjenme aquí debajo en todos los comentarios, los voy a estar leyendo. Todos, todas las personas desde qué lugar están conectadas y qué quieren aprender el día de hoy, ¿ok? A ver, los leo a todos aquí en el chat. Hay personas que nos están viendo desde Jaén, excelente, Jaén. A ver, me dicen que no se ve, no se ve muy bien la cámara, perfecto. ¿Me pueden escuchar muy bien, líderes? ¿Me confirman, sí? Aquí Eric nos está viendo desde República Dominicana, excelente. A ver, ahí está, muy bien. Listo, estamos listos. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por la aclaración. También tenemos gente desde México, excelente. En México siempre presenta en todo, ¿ok? ¿Desde qué otro lugar nos están viendo? Los leo, los leo. Me da mucha emoción poder presentarles hoy esta gran mentoría para que lo tomen como una oportunidad de hacer crecer su negocio para que puedan duplicar con todo su equipo. Así que los quiero a todos con su agenda en mano y con su lapicero. Recuerden que persona que no apunta no dispara. Así que todos atentos para seguir apuntando. Perfecto. Bueno, a continuación me presento. Mi nombre es Christian Jefferson. Yo soy natal de la ciudad de Querocotillo, un pequeño pueblito de Cutervo. Pero ahora me encuentro viviendo en la ciudad de Jaén. Así que me dedico desde hace un año y dos meses a lo que son los negocios digitales. Hace un año y dos meses estoy en Omega Pro. Yo iba a tener una información de mucho valor que a continuación les voy a compartir. Voy a compartir las pantallas y ustedes me van a confirmar si pueden ver la pantalla que les voy a compartir. A ver, denme un segundo, por favor. Listo. Podrán disculpar los sonidos que suenan exteriormente, pero por el momento está lloviendo un poco aquí en la ciudad de Jaén. Perfecto. Me dicen que sí se ve la pantalla. Muy bien. Y bueno, líderes. Quiero ver qué tan motivados han venido ustedes el día de hoy a aprender toda esta gran información. Quiero ver si solo se conectan por compromiso, porque su líder les pidió que se conecten y le envíen captura, o si ustedes se conectan netamente por aprender. Así que todas las personas que se conectan por aprender, porque quieren crecer, quieren seguir yendo al siguiente nivel para estar viajando por los mejores países, así como lo hacen nuestros grandes líderes. Marisa Jiménez, Richard Ramos, Michael Douglas, Marcelo, etcétera. Así que quiero que todos me dejen un 777 en el chat. Sí, todos un 777 para que esa sea la señal de que ustedes han venido realmente el día de hoy a aprender. Excelente. Los veo muy activos a todos. Es así como cuando yo comencé. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación, con la mentoría del día de hoy. El tema que les he tenido preparado para el día de hoy se llama 7 estrategias para prospectar y presentar. A ver, me dicen que no se, no se escucha muy bien. ¿Me logran ver líderes? Sí. A ver, yo no me puedo ver en la pantalla. Deme un segundo. Ya. Listo. Vamos a iniciar. 7 estrategias. Anote muy bien en su cuaderno. 7 estrategias para prospectar y presentar. ¿Ok? Porque por si no tenían dudas aquí, yo también me encuentro con mi agente, mi lapicero. Así que siempre hay que predicar con el ejemplo. Vamos con la primera. La primera estrategia. Bueno, antes de eso les quiero comentar que prospectar y presentar es algo básico. Cuando tú inicias en un negocio multinivel. En este caso, en Omega Pro, que es la compañía en la que todos nos encontramos. ¿Qué es prospectar? Quiero decir, en primer lugar, para las personas nuevas que recién han ingresado al negocio y no saben lo que es prospectar. Bueno, prospectar significa que es el primer paso para que tú empieces a hacer este negocio. O sea, atraer personas. Atraer personas. ¿Y qué es presentar? Presentar es la presentación neta del negocio ya. Con diapositivas y así como ustedes lo conocen. Hoy van a aprender 7 estrategias para prospectar y presentar de una mejor manera. Vamos con la primera. El primer punto que tenemos aquí, como pueden ver, es compartir la oportunidad. Cuando ya ustedes tienen un plan de acción hecho, todos sabemos que van a tener una lista de personas, una lista de 100, 200, 300 personas. Y mientras más tengas una lista larga, va a ser mucho mejor porque vas a tener más prospectos a los cuales contactar o a los cuales llamar. A estos prospectos tú les vas a presentar el negocio. Ok, les vas a presentar de una manera adecuada y educada. Ya tú ha estado preparándote, no? Y luego de hacerle esa presentación, tú tienes que dejarle algo muy en claro a esa persona. Tienes que mostrarle en qué le va a beneficiar a no sé, a Juan ingresar en Omega Pro y qué beneficios va a tener o cómo va a cambiar su vida ingresando a la compañía. Ok, por ejemplo, si yo conozco a una persona que se llama Alfredo y Alfredo le gustan los autos. Yo en la presentación no le voy a decir a Alfredo que dentro de la compañía puede lograr grandes sueños, como tener su propia casa, etcétera, etcétera. Pero si le gustan los autos, entonces yo tengo que hablarle netamente de autos, Alfredo. O sea, tengo que adaptarme a los gustos del prospecto para que esta persona pueda enfatizar o empatizar un poco más conmigo para tener una mejor conexión. Ok, así que el primer punto muéstrale todos los beneficios a tu prospecto y ten contacto visual con él en todo momento. Luego tenemos el segundo punto que es pregunta cómo se sintió él o qué le pareció el negocio. Al hacerle toda esta pregunta vas a poder ver lo que opina él netamente al negocio y conjuntamente luego de esto vas a poder resolver sus dudas. Ok, al momento de resolver sus dudas siempre habla con seguridad mirándole a los ojos y nunca le bajes la mirada. Ok, es una técnica. Yo estudio psicología y les comento un poquito que es mirar a los ojos a una persona cuando le estás le estás respondiendo. Pero da mucha seguridad a esa persona y si tú le bajas la mirada, esa persona como que va a tener un poco de desconfía ante ti. Ok, luego de eso de que la persona te va a dar cierta respuesta, tú vas a hacer seguimiento. Ok, y este seguimiento no se refiere a que todos los días voy a estar escribiéndole. Hola, Juan, vas a invertir. Cuánto vas a invertir? Mañana? Ahora? Todos los días voy a estar molestándolo de esa manera. No, esa manera no es la manera adecuada de hacer un seguimiento. La manera adecuada de hacer un seguimiento es, por ejemplo, tener tenerlo en tus redes sociales y tú publicar continuamente contenido, contenido de calidad para que a él le pueda llamar la atención. Entonces yo te apuesto que si tú publicas contenido de alta calidad o de valor para que a él le va a interesar. En algún momento te va a decir, Cristian, ya tomé la decisión y si quiero invertir de esa manera, le estás haciendo seguimiento sin necesidad de tener que hablarle. Otra forma de hacer seguimiento es que luego de una semana que pasó le puedes llamar. Hola, Juan, qué tal? Cómo estás? Espero que estés muy bien y coméntame qué tal te pareció la oportunidad? Ya tienes una decisión tomada de esa manera, pero en todo caso, si no toma la decisión aún, lo vas a tener en tus redes sociales. Esa es la mejor manera de que tú puedes hacer seguimiento a tus prospectos. Ok, así que el primer punto muy bien anotado, comparte la oportunidad. Aquí me consultan por la lista, por la lista de contactos. Bueno, si tú no tienes una lista de contactos, contacta en este momento con tu diamante ascendente o con tu líder, con la persona con la que ingresaste, para que te pueda hacer un plan de acción. Un plan de acción consiste en que esa persona te va a hacer una lista, te va a hacer un, te va a dar un conjunto de pautas para que tú puedas iniciar de la mejor manera en este negocio. Ok, así que vamos con el siguiente punto. Interésate. Algo muy, muy importante es no ver al momento de tener un prospecto, no verlo literalmente como un cheque o no verlo como a tu prospecto como dinero. Yo pasé esa experiencia al momento de ingresar en la compañía y cuando ingresé, tuve mi primer prospecto, pero solo lo veía como dinero. Pero tú tienes que entender que esas personas que tú vas iniciando también tienen sueños y metas como tú. También son personas que quieren ir ascendiendo en el negocio, que están interesadas por hacer lo que tú estás haciendo y por eso están ingresando mayormente, o están ingresando porque confían en ti. Así que tú no vas a, tú no vas a ver a esas personas netamente como un cheque o solo como dinero, ya que también son personas como nosotros tienen sentimientos. Entonces tú te vas a enfocar en que esa persona tenga un plan de acción, ayudarle a cumplir, a ganar dinero, a tener metas, ayudarle con su equipo, ayudarle a crecer de esa manera. Es la manera correcta para que tu organización crezca más. Así que primer punto del punto dos sería no ver a tu prospecto como un cheque o como dinero. Luego dice crea una relación. Esto es muy importante. Al momento de tú iniciar con una persona, a mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando yo inicié con Marisa Jiménez, ella creó una relación conmigo. Eso a qué se refiere? Que esa persona se preocupó por mí. O sea, me preguntó Cristian, qué sueños tienes? Qué metas tienes? Yo te puedo ayudar en esto, pero quiero que también pongas de tu parte. Ok, así que ustedes cuando tengan una persona que quiere ingresar, no la dejen en el abandono. Siempre traten, traten de apoyarla, de convertirse en un amigo. Recuerden que una relación vale mucho más que cualquier capital. Ok, una relación vale mucho más que cualquier capital. Así que intéresate por esa persona que está ingresando, porque al igual que tú también tienes sueños y también quiere seguir ascendiendo el negocio y nadie sabe si esa persona nueva que está ingresando con 100 dólares, con 500 dólares va a ser el próximo diamante de tu organización. Ok, así que muy atento con ese punto. Vamos con lo siguiente. Siguiente punto. Crea puentes. ¿Y a qué me refiero con crear puentes? Este, al momento de que tú creas un puente, como dice acá, es una de las, de las conexiones más que van más allá de un negocio. Así que con esa persona al crear un puente significa que tú tienes que apegarte a esa persona y buscar cosas en común que tengas con tu prospecto o con tu nuevo socio. Cosas en común, por ejemplo, si a esa persona le gusta, le gusta viajar. O sea, a mí también me gusta viajar y dentro de la compañía puedes hacer lo mismo que he estado haciendo yo, que he viajado por diferentes países o si incluso si no has viajado por países, dile yo también tengo ese sueño de viajar. Así que por qué no hacer este negocio en grande y viajar juntos, viajar juntos por país, ya se viene el silver trip en Cancún, por muchos lugares. Así que crear puentes es una manera muy esencial para que tú puedas apegarte mucho más a tu prospecto. Ok, otra parte es que tú tienes que mostrar interés en esa persona al momento de que ese socio te, supongamos que te dice, mira, bueno, este líder, quiero hacer tal cosa o quiero que me resuelvas esta objeción que tengo, porque como soy nuevo, muchas personas me hacen preguntas y tú le dices, ah, ya bueno, este luego mañana te luego mañana te explico. Básicamente le estás dando cero interés a esa persona y dentro de la organización tú tienes darle, tú tienes que darle la máxima prioridad a personas que quieren aprender. Me pasó mucho que cuando yo ingresé en la compañía daba la prioridad a personas porque eran mis amigos, les daba más prioridad que a personas que no conocía, pero esas personas que yo no conocía sí tenían las ganas de aprender y mis amigos que ingresaron conmigo no tenían ganas de aprender. Yo les daba más muestras de interés o más atención a ellos, a mis amigos, cosa que estaba muy equivocado y siempre tienes que darle más atención a las personas que quieren aprender porque son las personas que van a hacer crecer tu negocio. Ok, tercer punto, crear puentes. Ok, vamos con lo siguiente. Construye relaciones. Cuando tú ya tienes una cierta cantidad de personas en tu organización de cinco personas, diez personas, quince personas, es muy importante que tú construyas relaciones, no solo tú con ellos, sino que entre ellos también construyan relaciones, ya que eso va a hacer que el equipo se afiance mucho más y puedan tener confianza entre ellos al momento de realizar cierres, si alguien tiene una duda, no solo te va a llamar a ti, sino le puede llamar a esa otra persona, le puede decir, ya que Cristian no me responde, ¿me puedes ayunar en esto por favor? Claro que sí, perfecto, yo te ayudo. Entonces, pero si esas personas no crean esas relaciones de confianza, de liderazgo, de ser profesionales en el negocio, no van a progresar. Así de simple. Así que es algo muy importante que todos los nuevos socios o dentro de tu organización, de si tienes más de cincuenta, cincuenta, cincuenta personas, es mucho más aún importante, ya que estamos hablando de un gran grupo de personas que necesitan estar unidas, porque aquí dentro de la compañía NoMegaPro, tú vas a ganar por el trabajo en equipo, no por el trabajo que solo haces tú. Ok, vamos con lo siguiente. Punto número cinco. A ver, punto número cinco. Comprometete. ¿A qué me refiero con esto? A que tú tienes que educar a tu organización. Cristian, pero yo soy nuevo, yo no sé nada de la compañía. Bueno, en este caso, tú también edúcate. Con la persona que ingresaste, dentro de OmegaPro tenemos un sistema de organización, un sistema de educación bastante grande. Así que dentro de OmegaPro, dentro del equipo de nosotros, no vas a decir, bueno, Cristian, es que yo no sé esto, yo no sé lo otro. Cuando yo inicié en OmegaPro, yo muchas veces me autoeduqué. ¿Eso qué quiere decir? Que yo leí libros por mi cuenta, yo busqué información por mi cuenta, y yo hice todo por mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo quería crecer. Así que, algo muy, muy bueno, es que tú sepas educar a tu organización, o si en todo caso, tú no tienes la información, enviarle los links, de los sumas a esas personas. Buenos días, les puedo decir buenos días equipo, puedes incluso crear un grupo de difusión en WhatsApp, y compartir todos los días esa información en tu grupo. Tú no puedes darle la información directamente, desde tu boca, pero tú puedes compartirles los links, los videos, los audios, puedes compartirle también, los nombres de los libros que tú lees. Luego tienes que apoyar a las personas de tu equipo. Al momento de apoyar a las personas de tu equipo, no solo vas a apoyar a las personas que tú prefieres, sino a tu equipo en general, porque todas las personas son muy importantes. Ok, así que comprometete contigo mismo, y comprometete con ellos a enseñarles, y también a aprender junto a ellos, porque siempre estamos en constante aprendizaje. Vamos con otro punto muy importante. No lo hagas por el dinero. Te comento, si tú quieres hacer este negocio netamente por el dinero, solo vas a estar feliz el día lunes, el día en que tú cobres. Al inicio me pasaba, me pasaba mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? Si tú solamente estás haciendo el negocio, te comento, por el dinero, te vas a rendir fácilmente. Ok, vas a tener problemas, te vas a sentir incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas, a ver, acá me dicen que no me logran escuchar bien. Por favor, me confirman líderes y me siguen logrando escuchar para poder continuar con la mentoría. A ver, ¿los leo? ¿Sí? A ver, me dicen que sí. Perfecto. Ok, continuamos entonces. Muchas gracias. Continuamos con el punto 6. No lo hagas por el dinero. Si tú netamente ahora estás haciendo todo Omega Pro por el dinero, tienes que encontrar un sentido, tienes que encontrar algo que te haga moverte. Tienes que encontrar una razón, una meta para que tú puedas hacer Omega Pro. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, mi líder, yo netamente ahora lo estoy haciendo por el dinero, ya que no me siento muy motivado. Bueno, yo le digo, entonces búscate una razón. ¿Y cuál puede ser una razón, líder? Bueno, una razón puede ser que tengas una familia y esa familia no esté en buenas condiciones económicas. Entonces, cuando tú quieras hacer Omega Pro seriamente, eso es lo que te va a mover, eso es lo que te va a dar fuerzas a ti para seguir dentro del negocio. Ok, si tú te vas a levantar todos los días de tu cama, netamente solo por el dinero, por un cheque, no te vas a sentir motivado todos los días. Pero si tú te levantas todos los días pensando en las metas que tienes en tu familia, en lo que estás logrando, en lo que va a beneficiar a todas las personas que conoces y cómo puedes ayudar, ayudarte a ti mismo y a otras personas más, eso te va a motivar mucho más. Ok, así que al momento de hacer Omega Pro no lo hagas por el dinero, sino hazlo por una razón, una razón que esté dentro de ti, una razón familiar, una razón que en verdad te mueva a hacer las cosas. Ok, un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando este dentro del dentro del negocio, este que a ver, perdón. Sí, a ver, denme un segundo, por favor, tengo una inconveniente de conexión. ¿Qué pasa si yo te digo que tú cruces un puente, un puente que está totalmente habitado, que es peligroso, por 100 mil dólares? ¿Tú lo cruzarías o no lo cruzarías? Un puente que es totalmente, que en cualquier momento se puede caer, ¿lo cruzarías o no lo cruzarías? Bueno, muchas personas me dicen que no. ¿Y por qué? Porque no quiero perder la vida, quiero seguir viviendo. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que al terminar ese puente, no estás tú, no está el dinero, sino está tu familia, está tu mamá, está tu papá? Te vuelvo a hacer la pregunta nuevamente. ¿Tú cruzarías ese puente si es para salvar a tu familia? A ver, les pregunto a todos. ¿Ustedes cruzarían un puente bastante peligroso si es para salvar a sus seres queridos? Los leo en el chat. La mayoría de personas que me están respondiendo ahora me están diciendo que sí cruzarían un puente para salvar a sus seres queridos. Y ahora les vuelvo a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes cruzarían un puente para ganar 100 mil dólares o 50 mil dólares arriesgando su vida? Que probablemente haya probabilidades de que ustedes mueran. ¿Serían capaces de arriesgarlo todo por dinero? A ver, los leo. Me dicen que no, no, no. Exacto. De la misma manera, este ejemplo líderes se puede aplicar en el negocio. Tú harías Omega Pro, te sacrificarías a hacer eventos, a hacer presentaciones constantes solo por dinero. No, claro que no. Pero lo harías esto por tu familia o por las personas que quieres o por las metas que tú tienes. o porque quieres ser alguien en la vida. Claro que sí, sí lo haría. Entonces, piensa muy bien al momento, al momento de buscar tu razón para que puedas hacer Omega Pro seriamente. Ok, bueno, luego de este punto, ese punto seis no lo hagas por el dinero, vamos por el siguiente. Ya estamos culminando con el séptimo, el séptimo punto de la mentoría del día de hoy. ¿Y cuál es? Desinterésate. Vamos a leer este pequeño fragmento que yo les he puesto ahí. Por ejemplo, dice, cuando tu prospecto siente que lo estás presionando de más, o que te está haciendo un favor al ingresar al negocio, asume inmediatamente una posición dominante o apática. ¿Y qué se refiere a apática? Se refiere a que esta persona se va a sentir incómoda y va a sentir que tú le estás presionando demasiado y se va a ir, se va a ir. Así que al momento al momento al momento de que de que tú estás haciendo haciendo este negocio con tus prospectos, trata de siempre entenderlos, de entenderlos en la forma de trabajar. Muchos están acostumbrados a trabajar de una forma y en algunas ocasiones tú tienes que adaptarte a esta forma en la que ellos están trabajando. ¿Ok? Porque hay diferentes métodos, métodos de trabajo en equipo y es muy importante saber las técnicas y las opciones que tenemos para que ellos puedan aprender de una mejor manera. Claro que por cada líder no vas a encontrar una manera para enseñarles, ¿no? Eso está claro, pero sí para enseñar en grupo. ¿Ok? Así que desinterésate al momento de que de que tú estés presionando demasiado a tu equipo, como dice acá. ¿Ok? Así que tienes que, porque, a ver, les cuento, les cuento una anécdota que me pasó, un pequeño ejemplo acerca de este tema. Bueno, yo cuando inicié en la compañía, un amigo mío ingresó a Megapro. ¿Ok? Entonces, al momento de ingresar, yo le dije, mi líder me dijo a mí que yo tenía que necesitar. Yo quería llegar al rango silver y me dijo, bueno, Cristian, necesitas 24K por un lado, que son 24 mil puntos en 24 mil dólares y 16K por el otro. Entonces, yo ya perfecto. Entonces, a ese amigo nuevo yo lo había puesto por el otro lado, por el lado menor. Entonces, yo le digo a él, yo todo inocente porque recién iniciaba y no tenía experiencia. Le digo, mira, tienes que conseguir esto para que puedas, para que yo pueda tener el rango y tú también puedas crecer. Así que tienes que conseguir 16 mil dólares, le dije, 16 mil puntos. Entonces, él como que, pero dijo, de verdad tengo que hacerlo, pero yo no sé cómo hacerlo, no, no tengo el dinero, no tengo el capital, ¿cómo lo hago? y le dije, lo puedes hacer con prospectos y eso, pero yo todos los días le exigía bastante. Ya tienes los 16 mil, o sea, y esa persona se sintió tan incómoda. Es bueno sentirse a veces incómodo porque está saliendo de tu zona de confort, pero existe un límite y el límite que luego, el límite que al momento de pasarte ocurre eso que ven ustedes en el ejemplo, que esa persona totalmente te va a decir, bueno, yo ya no quiero hacer esto, estoy demasiado, demasiado confundido, nunca me había sentido tan presionado para hacer algo. Así que desde ese punto de vista también es esencial que nosotros seamos comprensivos. Algunos tienen, crecen mucho más rápido porque les interesa más el negocio, otros crecen de una manera más lenta, ¿ok? Que es el caso, el caso de unos líderes que llegaron a tener rangos, por ejemplo, en Argentina, que en dos, tres semanas ya se convirtieron en rango diamantes, pero eso fue porque tenían más urgencia, o tenían un equipo que ya venían teniendo. Pero hay personas como yo o como otras personas que son nuevas dentro de todo esto, no solo nuevas dentro de la compañía, sino me refiero a nuevas dentro de la industria, porque yo puedo ser un Omega Pro nuevo, pero puedo ya tener experiencia de un año, de dos o tres años en el network marketing, pude haber estado en otras compañías, pero en el caso mío yo líderes era nuevo totalmente en este mundo digital y en el mundo del network marketing. Ok, no sabía presentar, no sabía prospectar, y me fue de mucha ayuda la compresión de los líderes y la manera de trabajar de todos ellos. Ok, así que bueno, este ha sido el último punto, les dejo con el título, ha sido el último punto de las siete estrategias para que ustedes puedan prospectar y presentar de una mejor manera. Ok, otro tip más que les quiero dar y anótelo muy bien, es que al momento de presentar ustedes, esa presentación que hacen, no tiene que durar más de 15 minutos, porque si tú haces una presentación, he visto personas que hacen presentaciones de 40 minutos, de una hora, y créanme que es bastante empalagoso, bastante molestoso, porque me presentan la información de una hora, pero yo, ¿de qué me sirve que me hagan una presentación de una hora? si yo no entiendo nada, no entiendo ni un ejemplo de la persona que me dio, porque es algo totalmente nuevo para mí, así que mientras más rápida y sencilla sea la presentación, va a ser mucho mejor, y así luego esa persona se ve interesada, por ejemplo, por la parte del marketing, me extiendo mucho más en la parte de marketing para la próxima presentación que le hago, le saco otra reunión, ah, perfecto, mira, Cristian, me interesó mucho más la parte de, de las inversiones, pero quiero que me expliques más cómo funciona el interés compuesto, exactamente, ya, perfecto, Juan, entonces, ¿te parece si hacemos una segunda reunión para explicarte eso y ya puedas comenzar? Así de esa manera, o sea, no tienes que soltar el 100% de información en la primera presentación, básicamente tienes que ocupar entre un 30 a un 40% ya por mucho, así que este es un tip adicional que les estoy dando para que ustedes puedan presentar de una mejor manera, y si me dicen, bueno, Cristian, yo he presentado y siempre me demoro mucho, bueno, tienes, en este caso te aconsejo de que tú mismo te grabes para que puedas ver los errores que estás cometiendo y en qué partes te estás extendiendo demasiado. Así que, bueno, líderes, esta ha sido la presentación, perdón, la mentoría del día de hoy, siete estrategias para prospectar y presentar, espero que les haya gustado, déjenme antes de irme un 777 en el chat para poder sentir toda su energía y ver que realmente han aprendido el día de hoy. Excelente, excelente, muy bien. Ha sido un gusto presentarles esta gran información, espero verlos en la próxima, así que tengan buenas noches, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.